Buenas tardes. Señor consejero, buenas tardes. Un saludo igualmente a las personas que lo acompañan de su consejería. Me ocupo de la Dirección General de la Unión Europea y Relaciones Exteriores y la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias. La Dirección General de la Unión Europea y Relaciones Exteriores tiene un presupuesto para 2014 de 723.791 euros, lo que supone una rebaja del 0,09% respecto al del año pasado, que son 648 euros, es decir, una rebaja en el presupuesto de 648 euros. Disminuye en 14.117 euros el gasto de personal y aumentan los gastos corrientes y servicios en la cantidad de 12.469, sobre todo como consecuencia de dos proyectos que tienen su origen en un convenio firmado entre la comunidad autónoma de la región de Murcia y el Parlamento Europeo. En cuanto a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, para 2014 hay un presupuesto de 44.692.753 euros, lo que supone una rebaja en relación con el presupuesto de 2013 de un 2,47%, equivalente a 1.132.501 euros. Esta reducción por programas se produce de la siguiente manera. En cuanto al programa de coordinación de policías locales, hay una rebaja de 51.984 euros, que se hace la mayor parte en gastos de personal. En cuanto al programa de seguridad ciudadana queda igual que el año pasado, 18.854.000 euros. En protección civil hay una rebaja de 426.412 euros. La mitad aproximadamente de esa bajada se produce en gastos de personal y la otra mitad en cuanto a gastos corrientes, manteniéndose con el mismo presupuesto todos los proyectos, como, por ejemplo, el plan Infomur, el plan Copla, salvamento marítimo, el plan Sismimur, etcétera. En cuanto al programa del consorcio de extinción de incendios, hay una rebaja de 412.261 euros. En cuanto al teléfono único de emergencias, una rebaja de 80.000 euros, que afecta sobre todo en materia publicitaria. Y en cuanto al programa de vigilancia, seguridad y control de accesos, hay una rebaja de 161.844 euros, de los que 61.012 corresponden a gastos de personal y 100.832 en gastos corrientes. Como vemos, por lo tanto, la mayor parte de la rebaja en el presupuesto se produce en gastos de personal, así como en gastos corrientes relacionados con la renegociación que ha hecho exitosamente la consejería respecto a contratos de prestaciones de servicios que mantiene dicha consejería. Bien, como he dicho, el presupuesto de la Dirección General de Seguridad Ciudadana son 44 millones y pico y el de Dirección General de la Unión Europea de 723.791. Señor consejero, con este presupuesto la consejería no va a poder conseguir ningún objetivo. Bueno, no se me ha ido la cabeza, ¿eh? Esto sonó, señor consejero, en esta asamblea, en noviembre del año pasado, en boca del portavoz del Partido Socialista. El portavoz del Partido Socialista dijo en noviembre del 2012, con este presupuesto la consejería no va a poder conseguir ningún objetivo. Un año después, señor consejero, la consejería ha conseguido todos y cada uno de los objetivos que se propuso en el presupuesto para 2013. Y es lo mismo que va a conseguir, señor consejero, en los presupuestos de 2014, porque la consejería no solo es capaz de trabajar, está capacitada profesionalmente y técnicamente y, como digo, tiene una capacidad de trabajo enorme para conseguir los objetivos de la consejería, incluso con la reducción del presupuesto de un millón de euros para el 2014. Hoy usted hace un momento al portavoz del Partido Socialista decir, señor consejero, ha tenido la oportunidad en su intervención inicial, ha tenido la oportunidad de decir qué difícil es gobernar en este momento, haciendo referencia a esa bajada de presupuesto. Bueno, si el señor consejero no ha dicho qué difícil es gobernar con este presupuesto es porque el señor consejero no considera difícil gobernar con este presupuesto. El señor consejero, y lo ha dicho reiteradamente, es plenamente consciente de la situación económica en que se encuentra España y en que se encuentra la región de Murcia y es plenamente consciente de que tiene que trabajar más del 100% para conseguir los objetivos que se propone la consejería, incluso con ese presupuesto. Y lo ha demostrado en el 2013, lo ha demostrado anteriormente y lo va a demostrar en el 2014. Por eso, le digo al portavoz del Partido Socialista que si el señor consejero no ha dicho qué difícil es gobernar con este presupuesto, no se ha lamentado de ese presupuesto, es porque realmente no lo siente, no ha engañado a nadie al no decirlo. Sí es verdad, señor consejero, que en esa frase del portavoz del Partido Socialista late lo que piensa el Grupo Socialista, lo que piensa el Partido Socialista. Ellos sí piensan que no solo sería difícil, sería prácticamente imposible gobernar con este presupuesto. Y piensan que, como ellos serían incapaces de gobernar con este presupuesto, piensan que el Partido Popular no puede gobernar con ese presupuesto. Pero con eso, lo único que realmente se está abonando, se le está dando razón a aquello que decía Margaret Thatcher, que los socialistas gobiernan hasta que se les acaba el dinero de los demás. El Partido Popular no solo es capaz de gobernar con poco dinero, señorías, no solo… Señor Márez, un momento. Señorías, por favor. El Partido Popular ha demostrado y está demostrando que no solo es capaz de gobernar y gestionar con un bajo presupuesto. Ha demostrado que es capaz de sacar a España de la miseria a la que la conducen los socialistas cada vez que gobiernan. Muy bien, Ricardo. Señor Morales. Termino seguida. Si tiene intención de que su compañero gobierne, debe terminar ya. Sí, simplemente decir un apunte más, señor consejero. Ha oído usted también de un portavoz de la oposición decir que la consejería es prescindible. Y hemos oído al portavoz de otra formación política de la oposición decir que solo el medioambiente sería acreedor de una consejería. En mi pueblo, señor consejero, permítame que se lo diga, cuando nos dicen estas cosas contradictorias decimos que nos van a esfalijar el cerebro. Y es verdad, seguramente a usted no le van a esfalijar el cerebro. A usted seguramente no le van a esfalijar el cerebro porque tiene usted experiencia en estas cosas. Pero realmente, si por un lado nos dicen que la consejería es prescindible y que por otra, que solo el medioambiente sería acreedor a una consejería, pues lo mejor, señor consejero, es quedarse en el punto medio que es donde está la virtud y mantener las cosas como están. Muchas gracias. Gracias, señor Morales. Señor Luengo, tiene la palabra. A ver, señorías. Gracias.